El hombro original, o la imagen del hombro original. Y este... Lo vamos a hacer un poco dinámico, así que es muy importante que usted pueda participar. Mientras estoy dando la clase, vamos a ser muy interactivos, ¿de acuerdo? Entonces, pregunta número uno. ¿Quién fue el hombro original? Adán, bien, muy bien. Nosotros vamos a ver en las escrituras cómo es que Dios creó al hombre, cuál es el propósito por el cual Dios creó al hombre, que muchas veces ese propósito está desvirtuado en nuestra mente, y cuando no está correcto, no está correcta, o no identificamos correctamente el propósito por el cual Dios creó al hombre, entonces, desviamos, escúchame bien esto que voy a decir, desviamos el Evangelio. Así que, todo comienza desde ahí. Ahora, escuche esto, porque, desde Génesis, vea esto, hasta Apocalipsis, adivine de qué hablan las escrituras. ¿De qué creen que se tratan las escrituras? Desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿de qué creen que se tratan? ¿De qué piensan ustedes que se tratan las escrituras? La vida eterna. Ok, ¿qué más? El conocimiento de la verdad. Ok, ¿qué más? La salvación. Ok, ¿qué más? El cómo será el fin de la humanidad. Ok, ¿qué más? El amor de Dios. Ok, ¿qué más? La obediencia. La obediencia, ¿qué más? La salvación, ¿qué más? De Cristo. De Cristo. Sí. Cristo. ¿Y este nombre de Cristo? Esto, esto, es el mensaje único de la Biblia. Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Solo habla y trata de Cristo. A Dios no le importa o no le interesa tratar de comunicar ninguna otra cosa. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero les digo, ¿por qué? Porque solo Cristo puede llevar al ser humano hacia Él. ¿De acuerdo? Ninguna otra cosa. Así que, escuche bien esto. Desde Génesis hasta Apocalipsis nos va a hablar de Cristo. Pero escuche bien. Por eso, cuando nosotros comunicamos el Evangelio, necesitamos saber y conocer qué es lo que dice la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque si no lo entendemos, jamás podríamos o podremos saber cuál es el propósito por el cual Dios te creó a ti, me creó a mí, creó al vecino. ¿Me doy a entender? Y si no sabemos ese propósito, no podremos jamás de los jamás comunicar correctamente el Evangelio. Así que veamos esto. ¿Cuál es el propósito? La primera pregunta, ¿cuál es el propósito por el cual Dios creó al ser humano? Y nosotros vamos a empezar en Génesis, Génesis capítulo 1, verso 1 al 25. ¿Ustedes me pueden ayudar sabiendo qué dice eso? Eso es mi cuento. ¿Quién se acuerda más o menos de qué habla Génesis capítulo 1? En el verso 1 al 25. En el principio de ser Dios 200 tinieblas. Exactamente. En el principio Dios creó todas las cosas. En el principio Dios creó los cielos y la tierra y después hubo luz y después se paró la luz de las tinieblas y después también se paró las aguas de las aguas, las aguas de arriba, las aguas de abajo. Después se paró las aguas de lo seco, se descubrió lo seco, a lo seco llamó tierra, a las aguas, al conjunto de las aguas llamó mares, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Dios comenzó a crear todo. Ahora, busquen su Biblia Génesis capítulo 1 verso 31 para que podamos descubrir exactamente cómo es que Dios este, nombra o determina lo que ha creado. Génesis capítulo 1 verso 31. Dígame qué dice, si alguien ya lo encontró lo puede leer. 1.31 Y vio Dios todo lo que había hecho y él era bueno en gran manera. Bueno, en gran manera. Ni siquiera dice que era bueno, dice que era bueno en gran manera. ¿De acuerdo? Quiere decir que efectivamente cada cosa que había hecho en los cielos, en la tierra, los astros, los animales, las plantas, las aves, absolutamente todo en verdad era bueno. Era bueno. ¿De acuerdo? Cada vez que me dicen oye, tú puedes disfrutar de algo bueno, les voy a decir por supuesto, para mí el mango es algo muy bueno en gran manera. ¿Lo voy a entender? Ahora, cada uno de nosotros podemos observar la belleza de las cosas como Dios las creó. Entre ello, aquí hay mucha fruta que uno puede disfrutar y que es muy rica. ¿De acuerdo? Solamente estamos testeando, solamente estamos probando un poquitito, algo pequeñito de aquello que Dios había creado en bueno, en gran, bueno, en gran manera. Ahora, resulta que cuando Dios creó todas las cosas y que las creó buenas, toda la creación dentro del planeta tierra, Dios dijo asimismo, hagamos al hombre como somos nosotros. Aterrizado a ser humano, pero como somos nosotros. Ahorita vamos a descubrir algo muy importante porque es sumamente importante poder entender esto. La imagen del hombre original, el hombre original. ¿De acuerdo? Y entonces, ahí en Génesis, capítulo 1, verso 26, él dice así, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré y etcétera, etcétera, etcétera. En el verso 27, él dice algo muy importante. ¿Qué dice? Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió. Ok, varón y hembra los crió, ¿de acuerdo? Ahora escuche bien esto. Muy importante, ya tenemos una premisa, ¿de acuerdo? Esa premisa es que Dios los hizo como a él, en cuanto a imagen y semejanza, ¿de acuerdo? Capítulo 2, verso 7, alguien léalo, por favor. Más del árbol de la ciencia de la vida. Siete, siete, siete. Siete. Usted formó como el Dios que va al hombre del polvo de la tierra y al esto de su nariz sopa de vida y fue el hombre en alma de tiempo. Ok, hasta ahí. Fíjense bien en esto, porque a diferencia de la demás creación, cuando nosotros leemos ahí en los capítulos, en los versículos del capítulo 1, donde dice, y le dijo a la tierra, produce animales, produce hierba, el agua le dice, produce aves, produce todo tipo de bestias y monstruos marinos y peces y demás. Entonces, las aguas obedecieron y la tierra obedeció y produjo. ¿Qué produjo? La tierra produjo. Hierba. ¿De acuerdo? La tierra produjo lo que Dios le ordenó que hiciera. Pero en el caso del hombre, fue algo muy distinto, porque fue Dios mismo quien tomó polvo de la tierra y formó un cuerpo. Escuche bien esto, él formó un cuerpo y aquí le vamos a poner algo material. Él tomó algo material y formó el cuerpo del hombre. Después de haber creado el cuerpo del hombre, dice que él sopló aliento de vida en su nariz. Y entonces el hombre se convirtió en qué? En un ser viviente. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué le dio? ¿Un qué? Un espíritu. Espíritu. Sí. Me doy a entender. Ahora, esto es total y completamente distinto a todo lo que había creado previamente. Y cuando digo todo, me refiero a todo. Porque Dios, previo a la creación material, había creado lo espiritual. ¿Recuerdan ustedes? Creó el mundo espiritual a los ángeles y demás. Pero ellos solamente eran qué? Pero ellos eran solamente qué? Sí, ¿quién nos dijo por eso? Espíritu. Solo eso. Ellos solamente eran espíritu. Después, él creó todo el reino material. El mundo. el mundo, los animales, las plantas, las estrellas, el sol, etcétera, etcétera. Pero eso es solamente qué? Material. Punto. ¿De acuerdo? Pero al hombre lo hizo de los dos. Lo hizo de los dos. ¿Les voy a entender? Tomó material, algo material, y puso algo espiritual. Así que, lo hizo con un solo propósito, y ahorita lo vamos a ver, porque resulta que Dios lo puso al hombre cerca de él. Cerca de él. Fíjense bien, todo lo que él había hecho en esta tierra, y todo lo que había creado para la tierra. Observen. Dios planta un huerto, en primeros versículos del capítulo 2, Dios planta un huerto y pone al hombre allí, pero no lo deja solo. Y lo vamos a leer en la próxima clase con Pastor Miguel. No lo deja solo. Ahí en el capítulo 3, verso 8, lo vamos a ver posteriormente. Pero escuche bien esto. era para habitar con él. ¿Lo voy a entender? Ahora, el propósito de Dios para el hombre es que el hombre viviera en su presencia. Ese es el único propósito de Dios para el hombre. Que el hombre viviera en su presencia. Ahora, yo siempre les he comentado a los alumnos, les digo, miren, cuando éramos chiquitos, cuando somos chiquitos, aquellos pequeños, seguramente tienen un juguete favorito, ¿cierto o no? Y dicen, ¿este juguete es de quién? Mío. Mío. Y no lo comparto con nadie. ¿De acuerdo? Lo mismo Dios. ¿De acuerdo? No que tú seas un juguete, pero él te creó para él. Y ese es su propósito para ti. Ahora, si tú estás en Dios, si tú estás con Dios, Dios habita en donde tú estás, entonces se cumple lo que dice el versículo 28. ¿Qué dice? Capítulo 1, verso 28. ¿Qué dice? ¿Qué dice? El bendito Dios, el Señor es unificado y unificado en la tierra y su justa que llene a los pies de la mar y las alas de la tierra y todas las lechas que se mueven en su vida. esto nos habla acerca de una bendición como no hay ninguna otra. No existe mayor bendición que esa. ¿Se entiende eso, hermanita? ¿Se entiende esto? ¿Por qué no puede existir una mayor bendición que esta? Dígame usted. ¿Por qué? Porque como dice su palabra, solo la bendición de Dios es la que enriquece y no hay una de tristeza con ella y nadie más nos puede dar la bendición que Dios nos puede dar. Ok, pero esta, ¿por qué es la mayor bendición? Porque es... Hasta ese momento, ¿por qué es la mayor bendición? Lo hizo amo, dueño y señor de todo lo que hay en la tierra. Le dio bendición espiritual, física y materialmente. Le dio algo increíble. Dios creó todo el planeta tierra y se lo regaló a su hijo. ¿Quién? ¿Quién te ha regalado algo semejante, Dígame? ¿Dame cuenta? En serio, era algo asombroso. Ahora, escuche bien hasta qué grado. Resulta que cuando Jesús vino aquí, fíjese bien, solo para ilustrarlo un poquito acerca del tipo de bendición que Dios había puesto sobre Adán, que Dios le había dado a Adán. Fíjese, cuando Jesús estuvo aquí, él fue nombrado por el apóstol como el segundo ¿qué? Como el segundo Adán. Escuche esto. Resulta que este segundo Adán vino a mostrar la imagen del hombre original. O sea, el primer Adán antes de pecar. Y cuando estuvo aquí, él simplemente le dijo, calla, enmudece. Y se hizo grande bonanza. Y entonces sus discípulos dijeron, ¿quién es este? Que aún estos elementos lo obedecen. Y de repente iba pasando y vio un árbol por ahí, una higuera, se acercó, no encontró fruto y le dijo, sécate. Sus discípulos un poco incrédulos porque no fue algo inmediato, pero al otro día cuando regresaban, se habían purificado del templo, vieron que la higuera se había secado hasta donde? Hasta las raíces. ¿Y qué le dijeron? Maestro, la higuera que maldijiste se ha secado hasta las raíces. ¿Me doy a entender? Ahora, la imagen del hombre original. Jesús les dijo, si tan solo tuvieran un poquito de fe, pero no es cualquier tipo de fe, es la fe de Dios. en otras palabras, estaba hablando de la imagen original del hombre. Ustedes podrían decirle a este monte, ustedes podrían decirle aquí a la malilla, quítate y échate en el hombre y les agradecería. ¿Me doy a entender? Ahora, escuchen bien esto. Dios creó al hombre para que el hombre viviera con él. pero no nada más eso, sino que lo bendijo con la mayor bendición posible para el hombre. Vaya conmigo, por favor, a Salmos, capítulo 8, Salmos, capítulo 8, verso 3. En adelante, vamos a leer. y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas en los muriernos? Y el hijo del hombre que lo visite, pero es el poco menor que los ángeles, coronaste lo de gloria y de lucha, hiciste los señorías en las horas de tus manos, todo lo que pusiste a los pies, ovejas y huellas y todo esto, así mismo las pechas del campo, las aves de los cielos y los peces de la mano. Todo su cuerpo pasa por los cielos de la mano. Así es. ¿Hasta ahí? Sí, sí, sí. Ahora escuche bien esto. La versión 60 y los derivados de la versión 60 de la reina valera dicen ángeles, incluso la King James dice ángeles, dicen ellos, pero la versión original dice Elohim. Escuche bien esto, la versión original no dice lo hiciste poco menor que los ángeles, dice lo hiciste poco menor que a Elohim, lo hiciste poco menor que a Dios mismo. Escuche bien, le leo en la versión NTV, dice, cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, que es la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos, los seres humanos para que de ellos te ocupes? Sin embargo, los hiciste poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor, los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad, los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes, las aves de los cielos y los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas. ¿Hay acaso una más grande bendición que esa? No existe, no existe. En otras palabras, Dios, fíjese bien, Dios creó el mundo espiritual, creó el mundo material y creó al mundo. ¿Se da cuenta de esto? Tiene el hombre, Dios creó al hombre en un lugar preponderante por encima de incluso los ángeles hebreos capítulo 1 verso 14 y dice, ¿no son todos estos espíritus administradores para servir al hombre? ¿Me doy a entender? Ahora, escuche bien, esta es la imagen del hombre original y Dios quiere, escuche bien, Dios quiere, diga el código, Dios quiere, que nosotros podamos permanecer con él, eso es lo que él quería, pero no quiere que permanezcamos por la fuerza, escucha bien esto, por la fuerza, porque él no creó títeres, ¿por qué razón? Porque nos hizo a su imagen conforme a su semejaneza, y esto nos da la libertad de poder elegir, ¿de acuerdo? Pero si no hay, no hay un camino que se bifurque, si no hay opciones, entonces no hay nada que elegir, entonces Dios dio un pacto al hombre, Génesis capítulo 2 verso 17 lo dice, capítulo 2 verso 17 dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comierás ciertamente no comerás. Ahora, escuche bien, nosotros muchas veces tomamos en cuenta este texto para interpretar que Dios estaba poniendo algo delante del hombre para causarle tentación, decirle, no comas de este árbol, si comes de este árbol vas a morir, y entonces resulta que viene el diablo, mete ideas en la mente del hombre, lo engaña, ¿qué es eso? y regresando a los demás. Entonces, Dios les da este pacto que muchas veces nosotros hemos visto como un pacto que habla acerca de muerte, porque le está diciendo si comes de este te vas a morir, ¿de acuerdo? Pero, ¿por qué no lo vemos del otro lado de la moneda? Si no comes de este, vivirás eternamente, ¿te das cuenta? Ahora, nosotros podemos leer a partir del verso 8, 9, por ahí, del capítulo 2 de Génesis, y vamos a ver cómo es que dice ahí la Biblia que él planta todo tipo de árboles deliciosos para comer. Amén. ¿De acuerdo? Deliciosos. La mejor opción, escúcheme bien, la mejor opción es siempre Dios, lleno el hombre de una bendición increíble, todavía planta un muerto y le pone muchísimos árboles deliciosos y de frutas deliciosas para comer. Eso demuestra una cosa, adivinen qué, su amor por el hombre, su amor por el hombre. Y le dice, mira, hay algo delante de ti para que tú me elijas a mí, yo te elegí a ti, tú elígeme a mí, no quiero que estés a la fuerza conmigo, pero elígeme a mí, ¿de acuerdo? Y entonces Dios le da un pacto de vida, este pacto de vida es, no comas, fíjense bien, este es el otro lado de la moneda, no comas para que vivas eternamente. ¿Y eternamente en dónde? ¿Para visto? En su presencia. En mi presencia, dice Dios. Ahora, pregunta, ¿cuál es el propósito por el cual Dios creó al hombre? ¿Ah? Para que viva eternamente. No feliz con él. ¿El propósito de Dios para el hombre? Para que vivas con él. Para vivir con él. Para vivir en su presencia, ¿de acuerdo? Para vivir con él. Ahora, consecuencia de vivir con él es que viviría feliz. La consecuencia de vivir con Dios, la consecuencia de vivir con Dios es que el hombre sería, ¿qué? Feliz. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios, el hombre tiene toda la bendición de Dios. Amén. ¿De acuerdo? Ahora, entonces, pregunta, ¿cómo puedo yo, ¿cómo puedo yo no dejar de vivir con Dios? no apartándome del pacto de Génesis 2, 17. ¿Cómo puedo yo no apartarme de Dios? ¿Cómo puedo yo seguir viviendo en la presencia de Dios no apartándome del pacto? Y lo estoy diciendo en la persona de Adán, ¿no? ¿Cómo Adán podía continuar viviendo en la presencia de Dios? No apartándose del pacto. ¿De acuerdo? ¿Cómo el hombre podía no perder, cómo Adán no podía perder la bendición de Dios? No apartándose del pacto. Porque ese pacto traería vida eterna a Adán. ¿Qué dice ese pacto? ¿Qué dice ese pacto, hermana? ¿Qué dice el pacto, hermana? Que vivir eternamente. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué dice? Si no comes, vives eternamente en mi presencia. Ok, nuevamente. Hermana de ahí atrás, ¿cuál es ese pacto? ¿Qué dice el pacto? Ok, el pacto de Génesis capítulo 2 verso 17, ¿qué dice? Que no tenía que comer del fruto prohibido. Ok, y si no come del fruto, ¿qué pasaría? Y si no come se conforma. Sí, ahora, si come del fruto, ¿qué pasaría? Moriría, ¿de acuerdo? Ok. ¿Cuál es el propósito de Dios para el hombre? Que viviera eternamente feliz. Que viviera en su presencia. Que viviera en su presencia. En su presencia. ¿Cómo Dios bendijo al hombre? Dándole todo. Dándole todo. Dándole absolutamente todo, la mayor bendición que existe. Ahora, escúchame bien. Para nosotros, para nosotros, para ti, para mí. Esa fue la bendición de Dios para Adán. Para ti y para mí. Y lo vamos a ver mucho más adelante. En otra clase, yo creo que el día de mañana. Nuestra bendición mayor. ¿Cuál es? Nuestra salvación. ¿Qué más? Síganme diciendo. Cuando la tienen, les diré, yeah. Cristo. Yeah. Cristo es nuestra mayor bendición. Y lo vamos a ver más adelante. Pero escúchame bien. Cristo es el que vino para restaurar en nosotros ¿qué? La imagen del hombre original. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? ¿Sí? Ok. 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 Perdón, ¿no? Sí. Ok, pero ese es un tema muchísimo más adelante. Sí, ahorita lo que nosotros nos enfocamos en esta clase es solamente en conocer el hombre original, porque a partir de aquí nosotros vamos a desarrollar el Evangelio. Amén. ¿De acuerdo? Entonces, solamente quiero verificar que esto haya quedado claro. Génesis capítulo 1, del 1 al 25, nos habla acerca de qué, iglesia? ¿De qué? De la creación. La creación, ¿de acuerdo? Del 1 al 25 nos habla acerca de la creación. Bueno, Génesis capítulo 2, versos 7, nos habla acerca de qué? Nos dio el aliento de vida. ¿De qué? De la bendición. Dios crea al hombre, ¿y cómo lo crea? Amén. Espiritual. Dios crea al hombre en dos términos, material y espiritual. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, fíjese en esto que estoy mencionando aquí, porque esto es muy importante que podamos entenderlo. ¿Por qué nos crea así? ¿Por qué nos crea así? ¿Sólo por capricho? No, quiere que vivamos. ¿Por qué nos crea así? Hay un propósito también. Acuérdese que Dios es un Dios de propósitos. Entonces, Dios no hace las cosas porque sí. Así que, ¿por qué Dios nos crea tanto materiales? Lo que vemos aquí. Pero espirituales. ¿Por qué nos crea así? ¿Por qué? ¿Y por qué materiales? Ok, ahí les va. Dios es espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Dios es espíritu. Entonces, Dios crea al hombre con un espíritu para poder, como decía el pastor, tener gomio con él y comunicarnos con él. Génesis capítulo 3, verso 8, dice que cuando ellos escucharon la voz de Dios que se paseaba en el huerto, ellos simplemente se escondieron. Ahora, olvidemos el asunto del miedo y olvidemos el asunto de esconderse. Lo único que estamos viendo en ese momento es que la presencia de Dios habitaba en el mismo lugar donde habitaban ellos. ¿Se da cuenta? Estaban en el mismo lugar. Habitaban los tres juntos en el Edén. Adán, Eva y Dios. Ahora, espiritualmente ellos podían tener una relación perfecta con Dios. ¿Se entiende esto? Muy bien. Y entonces, Dios le entrega todo lo material a Adán. Así que el propósito de Adán era comunicar, ¿era qué? Comunicar los atributos de Dios hacia lo material. Así que si Dios era justo, Adán juzgaba correctamente. Si Dios es amor, entonces Adán podía comunicar ese atributo de Dios hacia aquello que él mismo gobernaba. ¿Se da cuenta? Porque Dios no comunicaba hacia lo material, sino a través de Adán. Adán volteaba a ver siempre a Dios, así como Jesús cuando estaba aquí. Siempre buscaba estar en comunión con el Padre. Incluso él mismo dijo, yo no hablo lo que yo quiero hablar, sino yo hablo lo que el Padre me dice que hable. ¿Se da cuenta? En otras palabras, Adán era quien gobernaba, quien lideraba todo el mundo, toda la tierra, a través de mostrar los atributos de Dios. Ese era el propósito de Adán al vivir aquí en la tierra y al haber sido creado tanto material como espiritual. Y eso es parte de la grande bendición que Dios tiene para el hombre. ¿Entiende esta parte? Si la podemos entender, entonces podremos entender lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 5 cuando dijo, ustedes son la luz del mundo. ¿Me doy a entender? Se tiene que entender. Ahora, si se dan cuenta, y conforme vayamos avanzando, se van a dar cuenta que toda la Escritura habla de una sola cosa, Cristo. Y para poder entender, Cristo y su misión y su propósito, nosotros lo conocemos como Evangelio. ¿Me doy a entender? Nosotros no podemos vivir separados de Dios, porque si nos separamos de Dios, quedamos completamente muertos. Y de eso es de lo que vamos a hablar la siguiente clase. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta acerca de esto? ¿No, mi amado? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Qué tiempo viviría más o menos Adán en el vuelo? Sería eterno. Si no hubiese comido del árbol, sería eterno. Comió del árbol y solamente vivió 930 años aproximadamente. ¿Me doy a entender? La consecuencia de que Adán haya comido del árbol es que ustedes y yo solamente podemos aspirar a los 80, 90, 100 años, ¿verdad? Algunos, por ahí, 120 años, pero ya, se acabó el rollo, ¿verdad? Entonces, solamente entendamos esto. Dios creó al hombre original de una manera sin igual. De una manera en que solamente Dios mostraba amor hacia él. Lo creó para sí mismo y lo bendijo de una manera increíble. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias, señor. Adiós.